Muy buenos días, saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna. Radio Campus es un aula cultural dependiente del vicerectorado de Cultura y Extensión Universitaria y es la emisora académica más antigua de España. Es miembro de ARU, la Asociación de Radio Universitaria Española, y hoy tenemos otro espacio dedicado a las aulas y cátedras culturales institucionales de la casa. Vamos a hablar concretamente de la cátedra de Agroturismo y Onoturismo, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Universidad de La Laguna, porque conmemora su quinto aniversario, el quinto aniversario de su creación. Y tenemos para ello aquí con nosotros a su director y a su subdirector, Jesús de la Gerard Roger y Gabriel Santos García, a los cuales ya desde ahora les doy las gracias por dedicarnos un aumento de su tiempo. Muy buenos días a los dos y muchas gracias. Buenos días, buenos días a ti. Bueno, para aquellas personas que no conozcan esta cátedra, que es una de las más activas que tiene la institución, de cuántas se desarrollan desde un punto de vista de cooperación institucional, ¿qué es la cátedra y cómo surge? Bueno, la cátedra de Agroturismo y Onoturismo en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Universidad de La Laguna, que es una cátedra institucional que nace en el marco de colaboración entre la Universidad de La Laguna y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en ICA, independiente del gobierno de Canarias, y realiza muchísimas acciones en el área de transformación, en el área de consultoría, relacionada con el turismo y a los turismos. Lleva primero, en ese caso, de la escuela aula, y lleva ya por más de diez años trabajando un poco por el sector y esa unión institucional, académica y privada. Específicamente, hay que decir que esa trayectoria de diseño se ha volcado específicamente en la promoción de estos dos aspectos que son el agroturismo y el enoturismo. ¿Creen ustedes que en este contexto en el que tenemos próxima una manifestación donde está una vez más sometido a debate el tema del modelo económico y el peso del turismo, ¿iniciativas como la de la propia cátedra pueden contribuir, por ejemplo, a llevar a cabo una explotación de todos los recursos posibles y una visión, digamos, más integrada y sostenible de la actividad turística? Pues creo que me tocó a mí. Creo que esa pregunta me la deja Jesús. Gracias, Javier, por estar el ratito con nosotros, de compartir. Y bueno, a tu pregunta creo que el agroturismo y el agroturismo es complementario y diversifica un poco la oferta de turismo de sol y playa que tenemos en Canarias. Es más, o ayuda al sector primario a que ese producto con un valor estratégico para ese sector, para ese territorio, para ese recurso humano que está detrás de él, produciéndolo es muy importante. Y yo creo que en ese sentido las experiencias agroturísticas y agroturísticas que se desarrollan en Canarias, pues son factores importantes para diversificar a esas fuerzas que tenemos en el turismo. ¿Puede servir también, por ejemplo, para hacer más atractivo un sector primario que se plantea como una posibilidad, por ejemplo, de desempeño de profesional, de ganarse la vida, pero que al mismo tiempo resulta, digamos, harto, complicado y bastante duro dedicarse a él? Efectivamente, efectivamente, como comentas, es una herramienta fundamental para diversificar. Esa gente joven, esa gente que tiene ganas, pero que la entrada es complicada, los inicios son difíciles, y la complicación también, pues, unidad hacia el agroturismo, hacer agroturismo, permite diversificar y demostrar ese valor añadido, ese valor añadido que ya tiene, pero que muchas veces a lo mejor no llega, ¿no?, para poder rentabilizarlo en el sector primario como tal, sino que es unidad por la cadena. Hay que decir, además, que ustedes a través de la cátedra desarrollan una ingente labor formativa en el ámbito de la cultura y el disfrute de los productos, tanto agrarios especialmente el tema de la producción vinícola, del vino. ¿Qué balance hacen de unos cursos que ya llevan varias ediciones de formación, de especialización, de sensibilización en la materia? Es decir, ¿cómo valoran su aportación a la difusión de la cultura y el patrimonio agrario y vinícola? Bueno, a ver, esa es una muy buena pregunta. Dentro del sector primario, de todos los productos, no son los productos, no son los productos en el vino, donde actualmente ellos no han estado más, tenemos muchísimos profesionales, muchísimos técnicos, hay mucho trabajo, hay detrás, y muchas veces lo que hace falta es un poco visibilizarlos hacia una acción conjunta que permita fortalecer el sector. Entonces, desde nuestra cátedra, lo que intentamos es poner en contacto diferentes sensibilidades, diferentes técnicos, y tal, sobre todo, una perspectiva académica. Y a veces lo que ha quedado un poco fuera de ese ámbito ha sido esa parte más científica, con mucho trabajo de campo, mucho conocimiento, pero que a lo mejor luego no se traslada a otros subsectores del año primario o dentro del mismo sector milicilínico. Por lo cual, la parte importante, que yo creo que a la ciudad ha dejado la cátedra en todos estos años, es esa extensión de formación a todos los sitios, que no quiere, quizás, para realizar en una sola zona, en otro para nadie, que todos nos expliquezamos de todo lo que el resto del sector va haciendo. Y, bueno, en este último año particularmente, hemos intentado extendernos a la mayor parte de productos que podamos. O sea, en todo ese área de milicilínico, en el que hemos trabajado mucho tiempo, pues trabajando en muchas otras matrices, de hecho, como Metacruz, llevamos muchos cursos, ¿no?, relacionados con más micro de río. Y este último es de análisis de productos alimentarios, en general, de la macabresia, para extender todo ese conocimiento, esa sensibilidad, ese aporte un poco más académico al resto de los sitios climáticos. Centrándonos ahora en este quinto aniversario, ¿cuáles son los actos que han programado desde la cátedra para conmemorar una cifra que, sumando lo que comentaba ustedes al principio de la experiencia del aula cultural, pues abarca ya una cifra considerable, que son diez años? Realmente, pues, diez años. La cátedra en sí celebra su quinto aniversario. Tenemos que, antes de estarmos hablando, lo que es que yo, llevamos ocho años de aula cultural, de esa labor con el aula cultural, que la propuso y la empezó a la emisión en el Catedrático de Economía a la Constitución de la 13B, en su momento, y que los frutos son la cátedra de la que está actualmente. Durante estos cinco años que hemos estado haciendo mucha actividad, mucha información, mucha investigación, mucha valorización del producto y de la experiencia agroturística. Y lo que hemos querido es, pues, un poco, en este aniversario, que es el aniversario, como se suele decir, tiene plata, bronce, pues, el aniversario de madera, porque así se llama, cuando cumple cinco años, el aniversario de madera, pues, realmente, fortalecer un poquito y simplemente, pues, dar las gracias a aquellas personas que han colaborado durante estos cinco años y los ocho años anteriormente del aula en el funcionamiento y en la que tiene el desarrollo de la cátedra, de todo lo que contiene la cátedra de la aeroturismo y el aeroturismo de Canarias. Para eso, pues, el 9 de mayo haremos un pequeño acto, un acto muy emotivo y sencillo, pero muy cercano con calidez, que es lo que estamos buscando. Realmente, lo que queremos es reconocer el trabajo de todos esos directores que han estado en el frente del aula y de la cátedra durante estos 13 años y luego, pues, tomarnos entre los amigos y las personas que nos acompañen con una copita de video canales y que es muy interesante. Hay que decir, para quienes no lo sepan, que la cátedra corresponde al apartado de cátedras institucionales y esas, por imperativo legal, tienen que contar con una institución externa que actúe de mecenas, en este caso, el ICA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria dependiente del gobierno de Canarias. Estas colaboraciones se tienen que renovar cada cierto tiempo y se puede decir que el hecho de que la cátedra haya estado, vaya a cumplir cinco años de ese aniversario de madera que comentas tú, Gabriel, también es signo de que desde el punto de vista de la institución, la actividad de la cátedra ha sido fructífera y la prueba de ello es que han decidido seguir apostando por ella y renovar el convenio. Sí, efectivamente, la cátedra es una cátedra institucional donde, como solemos decir, tenemos nuestro padre y nuestra madre, la universidad y el instituto para que el proyecto funcione, para que estos ciudadanos se mantengan en el tiempo, por lo cual, bueno, hacemos cinco años por el buen trabajo que se ha hecho y lo puedo decir como no estaba yo, porque yo llevo solamente seis meses como director, antes de colaborar, lo puedo decir, con gran grado de salvación, porque no era yo, el gran trabajo que se ha hecho desde todo este tiempo, vamos a decir, en colaboración directa, trabajando con los objetivos que nos dedican, se pretende dando esas perspectivas para la universidad también de transferencia, de transmisión de esa importancia en el centro primario y ha sido fructífero, por eso un poco este acto de madera en honor a toda la gente que ha trabajado aquí, porque, bueno, ha pasado mucha gente, es muy valiosa y cada uno ha ido aportando su gran grado de arena, es decir, como estaba antes, Javier, pues empezó por un área de forma economista, un cartonático, ha pasado también con sus compañeros de área de economía, también le he tenido compañeros de área más de tímica, de producción, de la parte más de alimentaria, de tecnología de los alimentos, de diversas áreas, de biología, tenemos muchos compañeros de diferentes áreas dentro del árbitro académico y ha ido aportando a cada uno su visión y sin duda si no me dedico porque si hemos estado cinco años pues es módico de orgullo que espero que esto pueda seguir así mucho tiempo porque tanto para mí como para la universidad las actividades que organizamos les supongo un plus, una valorización a cabo de nuestro mundo. Para terminar les planteo una reflexión al hilo de lo que ustedes han comentado que es uno de los puntos esenciales de la cátedra en su función en sus objetivos en su visión en su misión es el tema de promocionar y valorizar los productos del sector primario que se producen aquí en las Islas Canarias se da la circunstancia por ejemplo de que en el pasado se daba la consideración por ejemplo de que los vinos de Canarias no estaban bien considerados por ejemplo por el dudoso origen de la materia prima y de hecho pues se veía aquello de vino del país pero exactamente de qué país respecto a productos como los quesos pues incluso Vázquez Montalbán en uno de sus cuentos cortos de Pepe Carvalho menciona el tema de los quesos y el desconocimiento de los propios quesos canarios en Canarias estamos hablando de un periodo pues ya un tanto lejano en el tiempo a nivel de décadas ¿creen ustedes que hoy por hoy esa imagen ha cambiado y que los productos canarios son conocidos y sobre todo bien valorados en el mercado dentro y fuera de las islas? Yo honestamente creo que sí creo que eso ha quedado atrás y que a día de hoy la imagen en tiempo conseguido crear muchísimo más profesional y muchísimo más distinguida en el sentido de calidad es cierto que todavía nos queda mucho trabajo por hacer porque aunque tanto dentro como fuera ya tenemos un nombre ya la gente empieza a saber que aquí hay buenos quesos que aquí hay muy buenos vino que aquí hay productos alimentarios especiales diferentes creo que todavía ni siquiera nosotros somos conscientes de lo especiales que son de lo diferentes que son y lo van a ser que son entonces la respuesta es que sí eso afortunadamente que lo atrás ya es muchísimo más conocimiento tanto interno como pero todavía tenemos más que mejora porque nuestros productos tienen una singularidad muy importante y muchas veces no somos todavía conscientes hasta el punto Teniendo en cuenta ese planteamiento que comentas al final hay una cuestión que ha saltado a los medios hace relativamente poco precisamente basado en ese punto que acabas de tocar la falta de conciencia de lo que se tiene entre manos y la calidad y es la polémica que ha surgido al menos en los medios del descubrimiento de que se está haciendo almogrote en Extremadura por ejemplo y la respuesta que se ha planteado desde la isla de La Gomera que es la patria de ese producto alimenticio entonces también no existe hasta cierto punto una asignatura pendiente precisamente en estos productos de calidad de que digamos las personas implicadas las instituciones implicadas lleven a cabo los pasos oportunos para conseguir una protección desde el punto de vista jurídico es decir en el ámbito por ejemplo de las denominaciones de origen y todos esos aspectos que plantean la protección de un producto la vinculación con una zona geográfica incluso su reconocimiento como patrimonio cultural pero también un poco el almogrote igual que otros productos el bosco palmero ha sido poco que en Barcelona también estaba ya un poco sacando una empresa produciéndolo allí al final lo que necesitan es una marca de calidad algo que la ampara como dijiste de cierto Javier y en ese sentido es importante el trabajo que se ha hecho en La Gomera lo conocemos y también en La Gomera se está trabajando de realmente configurar esa marca de calidad esa denominación o esa marca de calidad que pueda ampararlo para que ese producto sea de ese territorio y con los recursos que son sacados de ese territorio es muy importante en ese sentido creo que tanto una administración como otra están elaborando en un proceso un poco tedioso por decirlo de alguna manera porque hay que argumentarlo muy bien para que después de Europa que realmente se lo apruebe pues que realmente se crea que esto es de una zona que no se puede hacer en otro lugar porque tiene una característica muy importante y eso se está trabajando y yo creo que así lo tenemos como un ser de combinaciones de origen de vino tres de queso y que es de gopio de plátano de nieve es decir tenemos un creo que son de este tipo de combinaciones en Canarias y al final tenemos mucho producto mucho que nos queda todavía realmente pero un trabajo anterior realmente de poder argumentar para que después esté bien publicado ante Europa que siempre realmente se da esa consideración y lo sea un agrio de lo que comentaba bien es muy importante tener en cuenta que lo que comentan es verdad es decir hay productos que a lo mejor todavía más caros sustentemente protegidos y pueden confiar fuera o sea pueden confiar fuera como va a ser el virtud completamente pero es que tenemos un gran número de protecciones de hecho si miras nuestra superficie en nuestros habitantes podemos compararnos con las comunidades autónomas Canarias es la que más tiene porque tenemos muchísimas singularidades entonces desde el instituto Canarias de los alimentarios de los habitos desde todos las administraciones se ha ido trabajando por ahí y se ha hecho mucho ¿te queda mucho para hacer? efectivamente si tenemos especialidades tradicionales garantizadas que Canarias también no tienen ninguna reconocida y sin embargo evidentemente tenemos varias muchas especialidades que no están protegidas y lo tenemos que hacer todavía con lo cual queda mucho trabajo para hacer pero se ha hecho mucho también por el mensaje estamos trabajando nos cuesta que todas las administraciones son las ciudades interesadas en valorizar ese producto por lo tanto y al cabo de economía que se mueve en las islas que se mentaliza pero nos vuelve otra vez a lo mismo como no somos ni siquiera conscientes de todo lo que tenemos pues claro no llegamos a proteger todo vamos protegiendo un poco por capas y efectivamente se ha protegido mucho el sector primario ahora lo mejor es que esos productos que vienen del sector primario pero que llevan un poco de transformación habrá que dar una vuelta para que también se han protegido porque nuestro patrimonio es muy rico el patrimonio cultural y astronómico bastante más rico de lo que a lo mejor correspondería simplemente por superficie o por habitantes pero claro estamos en un lugar único con unas condiciones únicas que ha hecho que hayamos desarrollado muchísimo y poco a poco bueno tendremos que ir cumpliendo ese vacío pues Jesús Gabriel muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí hoy con nosotros y desde Radio Campus les deseamos a ustedes y a todas las personas que forman parte de la cátedra de agroturismo y onoturismo el mayor de los éxitos la mejor de las suertes no solamente en estos actos del quinto aniversario sino en todo el proceso posterior que volvemos a seguir hablando a lo largo de los sucesivos años de esos sucesivos aniversarios que tienen su propia denominación de origen aquí en la emisora de la Universidad de La Laguna muchísimas gracias a los dos pues hemos hablado con Jesús de la Gerard Roger y Gabriel Santos García miembros de la directiva de la cátedra de la cátedra de agroturismo y onoturismo Instituto Canario de calidad agroalimentaria de la Universidad de La Laguna con motivo de su quinto aniversario este es el programa dedicado a aulas cátedras y colectivos culturales institucionales de la casa esto es la Universidad de La Laguna de la Universidad